y ahora la vuelta volvemos a ver esta nave esos cositos dicen Ferrocarril Sur ahora vamos a ver la parte donde está el Matterfer P1195 de Ferro Aires modificado por Talleres Junín 780 Wersport y coches Matterfer de A2055 y A2056 como nos contó acá Martín Miquel uno de los dos tiene es de AM o sea tiene unidad generador motriz y el otro es de A y hacia atrás hay más coches todavía y bueno acá ya estamos ingresando nuevamente a la sede del Ferro Club acá entonces tenemos la Balwin 5037 tenemos la U13 6016 y 6006 acá está la nave ahora vamos a poder ver que hay pero pude ver algo interesante que hoy no está en exposición que es el Autovía Blindado P1 lo pueden ver ahí y acá tenemos el otro trencito del furgón de cola 2445 de Ferro Aires Almento la Chata y el la ONA está en Miquel acá está la conocida sección 43 y ahí acá se terminó nuestro viajecito ¿no? ¿no? ¿no?